Este domingo, 23 se realizarán las votaciones municipales. A raíz de esto, la Seremía de Transportes en conjunto con Senda realizaron una campaña en la ciudad de Talca para motivar a los ciudadanos. Para ambas entidades, es de suma importancia la participación ciudadana, ya que esta es una de las principales formas que tiene la ciudadanía para expresar su opinión. Y en el caso de nosotros de Transportes, tenemos vigentes y operando 33 servicios de transporte a nivel regional que van a estar a servicio de la comunidad para que asiste este domingo a votar. Por lo tanto, el llamado es ir este domingo a las urnas y cumplir con el deber cívico. En esta oportunidad, las facilidades para ir a votar están a disposición de la ciudadanía, ya que en un programa en el cual participa el Ministerio de Transportes, la Gobernación y la Intendencia facilitarán transportes públicos para que las personas de sectores más alejados puedan sufragar. Lo encuentro muy bien, que vayan todos para elegir, ver qué es lo que va a pasar ahora. Una comodidad, porque normalmente para el tema de las elecciones, siempre creo que la parte de locomoción baja bastante. Así que es bien, bien, mientras sea todo ágil, no hay un problema. Es bueno porque así la gente está más informada y da un voto que sirve para la ciudad y todo eso. Representantes del Senda fueron enfáticos en la importancia que tiene la participación ciudadana. Por lo mismo, se entregaron panfletos con información relevante para las municipales 2016, que las personas deben tener en consideración al momento de sufragar. Bueno, hoy día estamos ya a punto de tener el proceso eleccionario este domingo 23 de octubre y estamos haciendo un llamado a la comunidad a votar. Por cierto, nosotros hoy día decimos yo sí voto porque creemos que es nuestra responsabilidad. El votar implica decir lo que nos parece bien, lo que está mal y la forma en realidad de plantear nuestras posiciones. Así que nuestra invitación, por supuesto, entonces, es a votar. Yo sí voto este 23 de octubre. Ya lo sabe, el llamado es a que este domingo participe de las elecciones municipales, ya que las facilidades para que emita su voto están disponibles. Además de recalcar que si usted quiere cambios en su comuna, debe comenzar a dar su opinión.